El vocero del arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Priego Rivera, informó que las personas que saquearon el templo de Ciudad Satélite, cuyo saldo fue la sustracción de tres alcancías, ruptura de sagrario, entre otras cosas sagradas, serán excomulgados. Son parroquias de pocas posibilidades económicas. Entonces, lo que sí es que hubo, se abrió la puerta con violencia, con machete o con azadón, pero hubo golpes. La puerta era de madera, entonces se venció. Y lo peor de todo es que se llevaron el Santísimo y lo tiraron. Hay fotos donde están tiradas las hostias. Y eso es un agravio, quiero que comprendan esas personas, eso es un agravio muy grande a la comunidad católica. Nos hirieron a la comunidad católica. Explicó que esta misma parroquia había sufrido un robo en diciembre de otras cinco alcancías, pero resaltó que lo monetario es lo que menos les importa. Hay una gran inquietud por las medidas higiénicas a propósito de la pandemia. Y que va a haber operativos en cinco estados para que no haya paso de un estado al otro y filtros sanitarios. De acuerdo, si todo esto se hiciera, si así nos movilizara la violencia, otro gallo le cantara a México. Diego Rivera insistió en el daño que ejercían los maleantes, ya que dijo las hostias no son pedacitos de galleta. Lo peor que le puede suceder a un sacerdote es que le pase esto. Yo platiqué con el párroco de ahí y la verdad es que está muy afectado porque, pues de alguna manera, ese depósito, ese tesoro de la fe, pues está bajo nuestra protección y si nos hicieron eso, tú sientes la verdad mucho desánimo, que vienes abajo psicológicamente. Reconoció que las iglesias se han vuelto un blanco de la delincuencia. Cada vez es más común que los delincuentes se introduzcan en las iglesias para obtener dinero fácil. Que sepan también que en los cepos de las iglesias ahorita no hay nada de dinero. La gente no va, no hay dinero. Respecto a la excomulgación, dijo que aunque a los ladrones no les importe, a Dios sí. Y si a ellos les da lo mismo, a Dios no les da lo mismo. Mientras no se reconcilien con la iglesia, no hay salvación.